¿Y este video cuándo lo grabaron? Días antes de la elección. Quiero verlo otra vez. Vamos a mandarlo a medios y a subirlo a redes. No, no lo vas a hacer. No, Joel, tú firmaste un documento donde nos diste toda la autorización para usar todo el material de tu familia. ¡Te prohíbo que lo subas! Está decidido. Buenos días. Soy la maestra Dolores Mendoza, directora de la institución. ¿Me dijeron que quería hablar conmigo? Efectivamente, maestra, pero no sé si me recuerda. Estuvimos platicando en la boda de mi sobrina con el señor Enrique de Martino. Ah, sí, sí. Yo soy Nuria Bonilla, la tía de Juanito Montes Almazán. Señora, muchísimo gusto. Juan es nuestro alumno más sobresaliente y estamos felices de tenerlo aquí. Juanito es un niño muy especial. Nunca habíamos tenido la fortuna de contar con alguien como él. Ah, pues precisamente por eso vine. Juanito es un niño único y muy inteligente. ¿Y merece una educación que vaya acorde con un niño como él? Sí, claro. Es lo que estamos haciendo aquí. Pues no entiendo entonces por qué le están enseñando frases en latín que ni siquiera sabe qué significan. ¿Por qué no lleva un programa donde le enseñen geografía, historia, aritmética, como cualquier escuela decente, digo yo? No, precisamente porque Juan no es un niño como cualquier otro. Pues no estoy de acuerdo. Ustedes piensan que pueden engañar a mi sobrina, pero a mí no. Y no voy a permitir que se les esté pagando un dineral para que no le enseñen lo que se debe. ¿Por qué vino la gente de tu campaña a la casa? Vinieron por mí y ya me voy. ¿Qué? ¿A dónde vas? En una entrevista, en una conferencia de prensa. No, Joel, no te puedes ir. Acabamos de enterrar a Ana. Yo no quiero estar sola. Quédate conmigo. Por favor. Te aviso suyo de regreso muy tarde. Joel, Ana se acaba de morir. Ella me dijo que estaba orgullosa de mí. A mí me dijo que iba a ser un gran alcalde. No puedo fallarle. Y yo, tu esposa aquí. En serio, Marcia. Me tengo que ir. Es la última vez que usas el nombre de Ana para justificarte. Todo lo que has hecho este tiempo es por ti y para ti. Felicidades, alcalde. Venga a tus entrevistas y tus conferencias. Yo ya no te necesito, Joel. Perdóneme, pero no le estoy entendiendo. Ah, bueno. Pues entonces voy a ser más clara con usted. Con ese cuento de que le están dando clases especiales, van a querer cobrarle más dinero. Y eso, fíjese que no. No lo voy a permitir. No, no, no. Es que esa no es la intención. Mire, conozco perfectamente a personas como usted que creen que porque mi sobrino vive ahora con Enrique de Martino, pueden aprovecharse y sacar dinero. Eso es lo que quieren. Ay, clases de latín. Historia de los líderes mundiales. Ay, por favor. ¿Cómo le enseñan a eso a un niño de su edad que ni siquiera lo entiende? No quieran engañarnos. Dígame algo. ¿Esto lo sabe el señor de Martino? Ay, por supuesto que no. El esposo de mi sobrina es un hombre demasiado ocupado como para venir aquí a lidiar con problemas como este. Sí, lo sé perfectamente. Afortunadamente me tienen a mí para evitar que caigan en las garras de gente abusiva como usted. Bueno. Pasa. ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? Ya sé toda la verdad. ¿De qué hablas? De lo que hiciste para ganar el favor de Bael. Sacrificaste a mi madre y lo hiciste para tener todo esto. ¿Quién te dijo eso? Fue Raúl. Preferiste decirme toda la vida que mi hermano tenía problemas cuando él sabía que había algo más. Sí, Jorge. Ese es el camino por el que me llevó Bael. Y no quiero lo mismo para ti. ¿Qué? No quiero que pases por lo mismo que yo. Así que ya lo decidí. No voy a seguir adelante con tu preparación. No me puedes hacer esto, papá. Jorge es lo mejor. ¿Y qué va a pasar? Voy a seguir siendo el portador de Bael Nací. ¡No! Mientras no haya un sucesor claro que esté listo, yo voy a seguir siendo el portador. No me quites esto. Es una decisión tomada. Por ti lo he perdido todo. Primero mi madre, luego mi hermano. Y todo por este gran poder que tienes que ahora me lo quieres quitar también. No sabes lo que dices, Jorge. ¡Claro que lo sé! ¡Claro que lo sé! Te da miedo. Te da miedo perderlo. ¿Qué te pasa? No me subestimes, papá. Porque los mismos sacrificios que tú hiciste, yo estoy dispuesto a hacerlos con tal de ser el portador de Bael. Escúcheme bien, señora Nuria. Cualquier cosa que tenga que ver con Juan, lo voy a ver con la señora Beatriz o directamente con el señor de Martino. Y yo ya le dije que no tienen tiempo de venir a discutir estas cosas con usted. No, 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 señora. La que no tiene nada que estar haciendo aquí es usted. Oiga, ¿qué le pasa? No tiene ningún derecho de hablarme así. Como usted. Tampoco tiene derecho a meterse en donde. No le importa. Ay, pero qué grosera. Pero ¿cómo se atreve a hablarme así? Así como usted se atreve a venir a juzgar mi trabajo. Le advierto que esto lo va a saber el señor de Martino. ¡Ah, no! Eso délo por hecho porque si no se lo dice a usted, se lo digo yo. Ahora váyase. Esta institución tiene asuntos mucho más importantes que tratar como para seguir lidiando con usted. ¡Vaya! ¡Vierna bruja! Jorge, escúchame. Tal vez la voluntad de Bael no haya sido clara. ¿Y quién lo dice? ¿Tú? Tuve una visión diferente. ¿Y cómo sé que me estás diciendo la verdad? Que no se te olvide. Que no se te olvide que sé todos tus trucos, papá. Tu astucia no funciona conmigo. Te estoy diciendo la verdad. Lo he hecho todo. Todo. Con tal de demostrarte que soy digno de ocupar tu lugar. Y lo tengo muy presente y genuinamente estoy orgulloso de ti. ¿Entonces ¿Por qué me quieres negar esto? Que es tan importante para mí. Porque en esa visión tuve mayor claridad. Tú no eres el sucesor. Ahora resulta que va a ser el mediocre de Raúl. ¡Jorge! Creo que tienes miedo, papá. Tienes miedo. Porque voy a ser mucho más grande que tú. Y la soberbia que alimentas todos los días no lo quiero permitir. Juan, hay algo que quisiera preguntarte. Cuéntame. ¿Quién es Nuria? Mi tía. Sí, pero ¿qué tan importante es para ti? Pues, nos cuida todos los días cuando mi mamá no está. ¿Por qué? Porque hay personas a las que les cuesta mucho trabajo entender que un niño como tú pueda llegar tan lejos. No entiendo. Están acostumbradas a otras cosas. Tu tía seguramente te regaña y no te deja hacer muchas cosas de lo que a ti te gustaría. Pues sí, siempre quiere que haga la tarea aunque no tenga. Y también que me coma las verduras que no me gustan. ¿Ves? Mira, Juan, en el camino te vas a encontrar con muchas personas que van a estar en contra de que tú llegues lejos. Pero no puedes permitir que nada ni nadie te detenga. ¿Y qué hago? Por lo pronto no le cuentes todo lo que hacemos a tu tía ni le enseñes tus cuadernos especiales. Es más, los voy a dejar aquí para protegerlos. Tú y yo juntos vamos a repasar todo lo que hemos visto. Está bien. Esto solo queda entre tú y yo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!